¿Cuáles son las últimas horas? Pero vamos a hablar con Mónica que es la encargada y responsable de la tienda de Yamamai en Puerto Banús y vamos a hablar con ella de las tradiciones, vemos mucho rojo, vamos a ver cómo se vive esta tradición, buenos días Mónica. Buenos días Elena. Yo hoy he madrugado porque quería ser la primera para llevar algo rojo, porque hay que llevar algo rojo. Y donde mejor que en Yamamai, como verás tenemos muchos surtidos rojos muy navideños y muy femeninos y además para todos los gustos. Qué cosa más bonita, fíjate por ejemplo yo llevo un sujetador que lleva unas cadenas rojas que además parece que voy de fiesta, o sea que fíjate que aunque me fuese así a cenar esta noche iría bien. Iría fantástica, vamos, vas muy Yamamai. Se lleva, yo veo aquí la ropa de Yamaya, la ropa interior, hay que lucirla también. Hay que lucirla, hay que lucirla. Por eso te decía la otra vez que viniste que realmente la ropa interior hoy en día es para ponértela también y para darle un poco de juego, no solamente para usarla de interior, no, no. Como verás, mira qué detalle tiene este sujetador que tú llevas por ejemplo y tal como te lo has puesto está fantástica, está fantástica. ¿Cuántos tipos hay? Porque lo hay con cadenas doradas, lo hay de encaje. Con flecos, con flecos. Este va a ser el mío de esta noche. Es que tú eras muy de charleston, eh. Y la de la pluma, bueno la de la pluma es una maravilla y todo pues con detalle, cada uno a su gusto. Luego las hay también de tamaño pues un poco más alta, más baja, tanguitas brasileñas, tradicionales. Exactamente, tenemos sujetadores de todas las tallas, copas diferenciadas, tenemos las braguitas de Vita Alta, Perisoma, Brasileña, o sea que no sé que estáis esperando venir todos allá mamá y a comprar las bragas rojas. Y bueno y dice que si regalas una braga a alguna amiga y tal, ¿te trae más suerte todavía? Te trae más suerte, por eso te voy a regalar una braga, te voy a regalar una braga. Me la llevo puesta, me la llevo puesta Mónica, bueno la de lentejuela es magnífica. ¿Cuánta variedad tenéis? Muchísima, ¿no? Sí, tenemos muchísima y además también aprovecho para hacer regalitos, o sea tenemos unas ofertas muy muy atractivas, de hecho ya hemos empezado la rebaja, o sea que os espero a todos. ¿La rebaja ya? ¿Desde qué precio es la rebaja, del 30 al 50? Sí, tenemos colecciones que están al 30, colecciones que están al 50 y bueno infinitos para hacer regalos, tenemos todo tipo de complementos. Y en Miriades siempre, siempre que no se me olvide la otra tienda, que no solamente soy la manager de esta tienda, sino también de Miriades. Se nos olvida, bolsos, zapatos, muy bonitos también y hemos empezado también la rebaja. De todas formas, haremos una fiesta antes de los reyes. Y estaremos a todos nuestros telespectadores para que quieran venir, que seréis bien recibidos. Y también puntualizar que también tenemos los voces para los caballeros. En rojo. Por favor. Que ve, tenemos ahí, estoy viendo yo ahí también. Sí, siempre nos olvidamos de los hombres, siempre nos olvidamos de los hombres. ¿Qué sabe? Para el cámara. Y ya se tuvo ese rojo. Te tiene que regalar uno, Pepe. Claro que sí, esto Pepe va a estar demasiado ya. Bueno, qué escándalo, qué escándalo. Bueno, yo ya me llevo mi maquillaje puesto de Yamamai y también mi ropa interior y ya de fiesta. Bueno, pues que tenga un feliz año 2014 y todo el equipo de Miriades, Yamamai, para todo el equipo maravilloso. Para ti también, cariño. Para ti también, para ti. Para tus clientes. Y para mis clientes y para todos vosotros y para ti, que siempre estás con nosotros apoyándonos. ¡Feliz año, Mónica! ¡Feliz año!